Música Déjate de bromas, no más tonterías Tú lo sabes bien, que donde las dan, las toman Sé más consecuente con el plan vigente No vale la pena de oponerse a la corriente Déjate de burlas, mejor colabora Porque si lo haces, lo peor se mejora Lo peor se mejora De que nos valdría ponernos siempre Solo con razones oponerse Es inteligente Trata de arreglarlo Nunca empeorar Y sobre todo, nunca, nunca Llegar a sobrepasarlo Porque entonces sería mucho peor Quédate prudente De que nos valdría oponernos siempre Solo con razones O ponerse es inteligente Trata de arreglarlo Nunca empeorarlo Y sobre todo, nunca, nunca Llegar a menospreciarlo Lo peor se mejora